Agua es mucho Están muchas brasas ahí Sí, está caliente Pero por parte Pues sí, el secreto era de marinarla Desde las 11 de la noche en adelante Porque quede buena Ese es el secreto, el toque No, el toque Está bueno No hicieron chicharrones de carne Bien Pero poquito Poquito salieron, tres libras El chicharrón de carne Podría echarle poco de carne Así, mira Por la hora de freírlo Aquí tienen los pedacitos Aunque los metas grandes No les tiró tocino ¿De tocino cuánto te dio más o menos? Es que todo salió como tres libras Revuelto lo hicieron De carne con el ¿De tocino? Sí Yo no vio mucho Que no No tenía No ¿De la que la vio? Sí No estaba para chicharrón Estaba de carnita Estaba Falta de tiempo Pero tiró Unas 50 40 libras de carne Recientas libras Recientas libras Y tres bolsas más Vaya Se ve diferente Va lavadito ¿Va? ¿Por qué yo como era lo mismo Que tenía por eso? ¿Por qué yo como era lo mismo que tenía por eso? ¿Por qué yo como era lo mismo que tenía por eso? No dije ¿Vos dijiste? Le ando Echalo Ya No sé Echalo Que te va a empachar la voz Y te va tocando Ya Mira esto de acá Uy mincho Uy Lo va a prender Es volado al sol Y cortura Mira Sí Lo va a prender Es volado Bueno Lo que está prendido Es la manteca La pudo fuerte Oye Oye Se volado todavía está vivo Ahí le está haciendo La meneando Uy mincho Y ahí es lo pa Mincho Y está Pero va quedando Buen punto Mincho Sí Lo único que se va quemando Rápido Fíjese Porque tiene mucha manteca Mira este pedazo Ya lo voy a levantar Mire Con manteca Que así es No dejaron Que se Mira como así La manteca Y por eso es que Queda más rápido Muy que Muy mantecosa Muy grueso Dejaron También Y así Delicioso Voy a participar Dejaron Medio crudas Angulianas Y con manteca Es buena Dicen pa Sí Para que vaya a pagar Consulta Después Ponga la puerta negra Ahí nos dicen Ustedes que los frijoles Poco manteca De tunco Pues Sí Yo antes Sí Me lo tomé Pues Y para que no llene Colesterol Pues Nosotros estamos Sanos Hombre Y salvo Yo estoy Recuperándome Ahorita De que todavía Siento un dolorcito De cabeza Que lo voy a tratar A ti Ahora ¿Qué me dice usted? Ya Ya Hijo Ay papá Pero es el colesterol No Es por lo mismo ¿De qué? No es la calentura Que ha tenido Pues Alberto Rodríguez Dije que fue A ponerle otra vacuna Con una grande fiebre Y dolor de cabeza ¿Sabes? ¿Cuál Alberto? Alberto Rodríguez Uno del centro Fristor Ah Ah ¿Será que te va a llevar Las calacas? Le dije No Dios quiera que no Me dice Y acá está Quizás Ya Mira Ayúdenme Que se me va Para abajo Se me ayuda No podrían hacer No Sí 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 Le falta Todavía Le falta Ya Tú Me dijo El de Mincho Allí lo digo No crees que he dormido Donde Mira Así no se sale No Ay Qué dios Era el castillón Que me lo dan A mí Con unos tres pedazos De eso Este crema Lo que estamos Curando Pero ahí Lo puede rasgar Mincho Usted Vamos a ver Si solo se detiene Así Trae un cuchillo Guaya no la pusiste La bolada La soda Las refras De arriba Hubiera puesto Voy a tenerlo Así Dale Con ese gran machete Que traemos Ahí va Miren Miren Cómo estaba Crudo De mediación Miren Crees que es mentira Era Miren El que rajó Tiene que rajar La telgadita Dale Abrirla más Miren Unos chullones Aquí Trozado Papá Eso Ahí está imagínese como estaba de crudo así eran delgadito esa sí le vamos a mandar un poquito ahí a la niña Betty no le preguntaste no te preguntaron va a haber algo bueno me dijo vaya está bueno así vamos a mandar un poco que no le dije a don Will que viniera porque él siempre va a la iglesia este día miren con esto que le voy a poner ahí en la chelona se conforma va a la iglesia ahí pone lobo ya estuvo Caro el chismor quiero ver bien picadito Caro no porque es que lo que hace el tomate que es cuchillo no tiene mucho filo y le dije a micho que me le diera filo no me le quiso dar entonces lo que hace también está culpado con cuchillo no le dio filo le dijo pero ahí le hubiéramos dado con la pulidora no pero con la norma lo hemos picado no pero con la norma lo hemos picado y así lo dejamos es que abajo está el picadito ve ahí está el fin ahí vean limones pero ahorita no se le echa no lo vaya a pura agua más tarde y ese chile también se hace picadito chiquito usted tiene filo se volado no importa así va 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 con una piedra lo hubiera hecho el tom con la piedra de moler dele así ve no es licuado no es licuado no puede decir licuado este lo le pasamos y ya es tu tomate y no este este mire y a mi me dijeron que no todo mismo va a cicar todo el jalapeño ajá la mitad osea ya lo dijeron el soltero más o menos y por qué pues si esto no se pierde siempre se lo come uno pues si pues y esto se lo va a comer y eso también se lo come y no se guarda en la refri pues ah pues no sabemos de quién se le caso entonces a los otros déjenle ir a picar este chile miren usted hágalo caro a mí me voy a esperar porque hasta que termine para que pique el chile entonces así relaje y lo ve rolaje y lo ve rolaje y lo ve rolaje y lo ve rolaje y lo ve y ya se ahí ve encima ve me voy a soplar ahí con la norma es que no hay cuchillo William y no ya lo va a afilar aquel pues hable por desparte que pasó y que se defiende el sol que no ande metiendo a nadie ajá yo he hecho un morri con la norma pues vos no se va que vos en gomorra y andate en gomorra sí por qué empezaron de a ver ellos estos dos bichos pues yo no veo yo seré calada por eso que da que ha picado tan finito el tomate mira doble fíjate que sí fui a disfrutar porque vos me las compraste y yo no te había dado cuenta junto con vos no quieres ver mira doble como va te voy a rajarla como si es puro hueso jajajaj las historias en gomorra sino en marihuana no habías hecho un morri carcaviento también no soy purito ayer se te vieron una vez en la esquina yo he hecho un morri que le hacía y después de la bajada éste a mi quiere mami yo llegué hasta acá y quiero que deberé que no te voy a trabajar bueno eso es lo que hacen es no es más hacer el cilipto en la plantilla y todo ya que es tu mire que bonito acá que muy bien te mando ya que es tu ¿Eso es todo? Sí, sí, sí. Me tengo quemado. También este todo. Esto es mucha manteca. Tiene, mira, este lo rasgó todavía. Chonores, mira, este chorro de manteca. Echa. Mire. Ese falta. Sí. Pero mira. Ah, es que ese sí también está morando acá. Aquí está, el que va a venir atrás. Porque creo que está la tía para cambiar. ¿Dónde está? Échale penca. Ahí le trae otro. Háganlo más para acá. No tengo la mente. Echale el carbón bien. Echale más carbón bien. Echale más carbón porque el toño es poco de gusto. Porque el bulto está conmigo, ¿entendés? Así es de que aquí estamos en una frisqueada de carne turco. Preparado ya por la clavesona. Así es y así con estas imágenes los vamos a ir despidiendo ya. Y los vamos a ver en un próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!